Roberto Sintrón Gómez fue elegido como nuevo presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos. Tomará posesión el 1 de enero del 2018 y prometió que su gestión se conducirá a la promoción turística del destino y en realizar eventos en conjunto como caravanas, shows, eventos gastronómicos, entre otros, para mayor impulso al caribe mexicano. Roberto Sintrón, de 44 años, es actualmente el director del Hotel Flamingo desde el 2015 y es hijo de Roberto Sintrón Díaz del Castillo, quien fungió el mismo cargo desde abril del 2013 hasta febrero del 2015, cuando falleció en el aeropuerto de Madrid, España. Carlos José Lin dejará la presidencia de la asociación con 27 mil habitaciones edificadas durante su gestión y cuatro ediciones del Travelmark con resultados positivos. Por cierto, las cadenas españolas suman 90 hoteles con 39 mil 170 habitaciones en el país, lo que les da una fuerza impresionante a la asociación. Gracias. Gracias.